Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy os voy a hablar de una de estas plantas mágicas, por decirlo de alguna manera. Es, en realidad, es la flor de un árbol que no llega a ser flor, o sea, el capullo de las flores, antes de abrirse, lo secan y es lo que nosotros conocemos. Como clavo de olor. El árbol es sicigium, su nombre es eso, sicigium aromaticum, es un árbol procedente de Indonesia, o sea, en la antigua antigüedad simplemente se cultivaba allí. Luego, pues eso, exploradores, conquistadores, reyes, emperadores, fueron repartiéndolo por el resto del mundo, pues al igual que todas las plantas y todas las eso, todos estos temas, por ejemplo, el té, el mismo, para no irnos más largo, la canela, la nuez moscada, son, digamos, productos de la antigüedad muy valorados, sobre todo, por los que tenían el conocimiento, los sabios, los alquimistas, los chamanes, los brujos, los magos... Los adivinos, los profetas, ya digo, los reyes, los emperadores, la gente que tenía poder y conocimiento. Quizá una cosa lleva a la otra y luego, pues eso, el doble poder del conocimiento. Pero como ya os digo, es una planta de estas mágicas que se utilizaba a muchos niveles, tanto a nivel, eso, alimentario, como a nivel medicinal, como bueno, a otros niveles. Yo digo que es un vídeo muy interesante sobre un producto, pues llamarlo de alguna manera imprescindible en nuestras cocinas, por eso, por lo que aporta y lo que nos puede, eso, los beneficios que le podemos extraer. Sin liarnos más, vamos a ver, vamos a tratarlo despacio porque es un tema, ya digo que, por ejemplo, las infusiones. Las infusiones, para hablar un poco de los que nos puede aportar tanto a nosotros como a nuestras plantas. O sea, daros cuenta que unas infusiones a nosotros y a nuestras plantas nos van a aportar exactamente los mismos nutrientes. Y, por ejemplo, los elementos químicos, por ejemplo, que contiene esta planta que simplemente con una infusión podemos extraer de una u otra forma, pues van desde el potasio, el calcio, el hierro, el fórforo, el magnesio, el zinc. O sea, muchísimos minerales buenos para nosotros y para nuestras plantas. Estas mismas infusiones nos benefician a nosotros y si regamos nuestras plantas con estas infusiones, evidentemente, le vamos a aportar todos esos nutrientes y muchos más que tienen en dosis más pequeñas. O sea, y todos buenos para el beneficio de los organismos, tanto el nuestro como el de nuestras plantas, ya os digo. También estas infusiones nos van a aportar, por ejemplo, a nuestro organismo distintas vitaminas, la vitamina B6, vitamina C, vitamina K... O sea, muchas vitaminas también nos va a aportar, por ejemplo, grasos esenciales omega 3 que van a eliminar las malas grasas, nos van a ayudar a eliminar malos grasos como los triglicéridos, el colesterol y demás. También tiene proteínas. O sea, es un producto que tiene muchísimos elementos beneficiosos nutricionalmente y, evidentemente, medicinalmente, porque cada elemento es bueno para ayudar a eso, a parar una deficiencia que puede provocar una enfermedad. O sea, esto es así de fácil, de que a un organismo le falta algo, digamos un elemento químico primordial para su existencia, tanto si es una planta como si es un animal, una persona, o sea... le va a provocar eso, una enfermedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya digo que las infusiones de momento tienen esos aportes, pero además tienen más aportes. Daros cuenta que, por ejemplo, uno de los elementos más valorados, evidentemente, digamos, desde hace mucho tiempo por nuestra sociedad, aún no hubo otro nivel, del clavo de olor, además de que se puede sazonar... Bueno, se puede, bueno, dar a las comidas distintos gustos y sabores aderezándolo con clavo de olor, los guisos y demás, los potajes, sobre todo de las alubias, los garbanzos, las lentejas y demás, nos ayudan a controlar los gases, el clavo de olor. Y ya digo que una de las cosas que tiene, uno de los ingredientes que tiene en demasía, por ejemplo, este clavo de olor, es el eugenol. El eugenol se utiliza como analgésico y anestésico, o sea, para la industria dental, dolores de muelas y historias y demás, se utiliza, digamos, este eugenol. De hecho, pues, si tenemos dolor de muela, incluso dolor de garganta, cualquier dolor que tengamos bucal, unas gárgaras y enjuagues con unas infusiones de este clavo de olor nos van a ayudar. Y si ya el dolor es muy persistente, pues, por ahí os hice un vídeo con esos, unos remedios para los dolores de muelas y dientes, y, bueno, utilicé el clavo de olor, uno de los ingredientes que utilicé. El aceite, pues, lo podéis hacer, como os muestro por ahí en vídeo, con cualquier planta, tanto si es aceite esencial, ya sabéis, en alcohol y demás, evaporarlo y demás, y luego mezclarlo con aceite o macerarlo. Aquí tenéis aceite de oliva, que es el que utilizamos a Capeta normalmente para casi todo, aceite de oliva y clavo de olor. Como siempre os digo, un mesecito, 30 días al menos, cualquier planta, y podéis extraerla, colarla o dejarla si queréis más tiempo y de que os haga falta, pues, ya os digo. Una gotita, si tenéis, por ejemplo, una caries y os duele, una gotita en esa caries, con cuidado, porque el clavo es muy fuerte y si, además, el aceite está muy concentrado, pues, si os cae en la carne, os puede hacer eso, una especie de quemadura. De hecho, daros cuenta que muchas veces, muchas personas se enjuagan con alcohol, con vinagre, con eso, y les produce quemaduras en la boca. Daros cuenta, de eso Macapeta sabe mucho, porque si de algo está jodido Macapeta de toda su vida, sean genes, sea lo que sea, es un poco de eso, de la boca. Es mi punto débil, por decirlo de alguna manera. Tengo una salud de hierro, de momento, pero la boca, desde que era pequeño, desde que era crío, ya empecé a que si me saco una muela, que si para acá, que si para allá. En fin, que es un producto que para, evidentemente, hay dolores que ya, y tampoco se puede abusar, ya digo, tanto si es en infusiones como en aceites o lo que sea, pues, no es bueno abusar. Una infusión con tres, cuatro clavos de olor, para un buen tazón gordo, es más que suficiente. Y ya digo, se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, también, lo podéis usar, machacar unos clavos de olor, o incluso un poquito de aceite, o mezclarlo, eso, un poquito de clavo de olor, una poquita sal, un poco, por ejemplo, una poquita manzanilla. Podéis echar ahí unas hierbas que sean un poco tranquilizantes, hacer una pasta, echarle un poquito, hacer unas pastas como un, con un poquito vinagre de manzana, y con una venda o lo que sea, os duele, por ejemplo, la frente, las sienes, o un trapo con esta pasta. Os va a ayudar también a calmar, o la nuca, o sea, donde queráis. Además, no os preocupéis por el pelo, porque el aceite también de clavo de olor es bueno para el pelo, o sea, refuerza el pelo, hace que crezca con más fuerza, con más vigor, con más... O sea, es bueno también para el pelo, según muchas investigaciones. Ya os digo que se utiliza de muchas formas, y no solamente en infusiones y para todo lo que os estoy mencionando. Ya os digo que los hombres poderosos de la antigüedad ya lo utilizaban, y fueron los que hicieron que ese valor se le diera a ese producto. Al igual que, por ejemplo, la nuez moscada, la canela, el mismo té, hoy en día, son plantas que vienen de países, digamos, exóticos, de oriente, y que estuvieron cerradas, digamos, al conocimiento de la mayoría del mundo durante gran parte, digamos, de la historia, y que con el tiempo, pues, se han ido conociendo. Pero daros cuenta que hoy, en estas zonas, en la India, en China, en Indonesia, en todos estos países por ahí de toda esta zona, incluso, aún hoy en día, se sigue utilizando en distintos rituales. Por ejemplo, se hacen una especie de cigarrillos, en unas zonas de una forma, en otras de otra. Hay en una zona en la que se fuman, digamos, unos cigarrillos, que se mezcla el clavo de olor, o sea, machacado, con marihuana. O sea, tanto para nivel de rituales, ya sabéis que en estos países hay mucha, digamos, mística con muchos tipos de plantas, hay estas plantas, la marihuana, el clavo de olor, hay muchas plantas de todas estas que son de uso común, que tienen ciertas propiedades, no son, por ejemplo, alucinógenos, muy esto, pero sí que se utilizan para distintos, ya digo, incluso trances con chamanes, magos, brujos, maestros, iluminados, gurús. Hay mucho de todo esto, ya os digo. Se puede utilizar de muchísimas formas, se puede aprovechar de muchísimas formas. Es una planta que utilizaban todos estos, ya digo, los iluminados, los magos, los adivinos, los profetas. Es una planta que, al igual que el laurel, se utiliza porque incluso eso, aumenta la memoria, mejora el nivel de la memoria. O sea, sería bueno para muchas enfermedades, bueno, tomarte unas infusiones de estas si tienes una falta de memoria, si vas perdiendo la memoria. O sea, son, digamos, como siempre os digo, a puntillos, plantas que abren la mente, que mejoran la capacidad mental, como os digo, la memoria y la concentración, cierto aspecto místico. Como os dije, una planta mágica, una planta que podemos utilizarla de muchísimas maneras, que nos va bien para eso, para hacer la digestión, para centrar los gases del estómago, para incluso los ácidos gástricos también, eso, regularlos. Una planta que nos ayuda en muchísimos aspectos. Seguramente que por ahí me he dejado algo porque, ya sabéis, me he lio a hablar y siempre se me olvida algo. Pero bueno, si se me olvida algo, pues ya tenemos por ahí para hacer, digamos, otro vídeo. Lo que siempre os digo, muchachos, yo creo que es un producto que merece la pena, digamos, implementarlo en nuestra alimentación. Se puede utilizar, como os digo, sobre todo en los potajes, habichuelas, garbanzos, lentejas, frijoles, todos estos ingredientes que producen muchos gases, pues añadirle unas hojitas de laurel y unos clavos de olor, además del sabor que le dan al guiso, al potaje, para, bueno, los que comáis carne, yo la carne ya sabéis que no, pero es, digamos, un alimento, es una medicina y es un, bueno, algo más que merece la pena, digamos, introducir en nuestra alimentación, en nuestro consumo. Siempre, ya os digo, y más a esta planta, de una forma muy moderada, bajas dosis, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo me hago unas lentejitas y apenas le he hecho eso, un clavo, un par de clavos de olor, me dan un sabor, además en una planta de estas que como la pimienta te ayuda a entrar en calor. Y bueno, muchachos, recordaros que no sé si este fin de semana o el próximo, porque ha surgido algún imprevisto, empezaremos a subir al canal de música Macapeta Guitar, Los bichos del barrio, Macapeta y eso, y vuestro primo, nuestro primo, el de la guitarra, pues bueno, vamos a empezar a subir las primeras maquetas, las primeras canciones, la maqueta oficial, con un programilla, con un micrófono ya un poquito, para poder cantar un poquito más tranquilo, y bueno, cuatro historias que les vamos haciendo. Creo que las canciones, bueno, ya digo, van a ser gratis, primo. Si alguna vez, o lo que sea, se puede llegar a hacer un disco de estudio, discos de estudio con esas canciones y demás, pues se haría, pero que en principio nosotros vamos a nuestra bola, aquí con vosotros, dándoseos nuestras letras y nuestros ritmos, creo que van a estar aceptables, las vais a poder escuchar, y bueno, creo que las letras, sabéis que, al menos en mi modesta opinión, merecen la pena, los ritmillos, el primo, bueno, se ha hecho un guitarrista dentro de lo que podemos hacer de momento, esto de la música es como todo, empezamos abajo del todo, pues vamos subiendo un poquito, y espero que os guste, ya os digo, ahí tenéis el ensayo de más de 30 canciones, algunas a lo mejor hay un par de ensayos, otras hay uno, hay más de 30 canciones distintas, el ensayo de presentación, y para ir cogiendo un poquito, pues eso, la mayoría no tienen que ver nada con la maqueta oficial que vamos haciendo, que bueno, lleva sus palmitas, algún coro y eso, sin meterle mucho a este, más o menos lo que nosotros podemos hacer, no utilizamos, digamos, ritmos ya prefabricados, ni nada de esto, de momento al menos nosotros vamos haciendo nuestra propia música tal cual, nos ayudamos de un editor, ya os hablé de él, vamos mezclando nuestras pistas que las producimos nosotros mismos físicamente, y bueno muchachos, no me lío más, eso, los que os queréis pasar por el canal de música, suscribiros, ayudarnos, y ir escuchando nuestras cancioncillas, mientras que ya digo, este fin de semana o el próximo, intentaremos subir la primera maqueta, y bueno, ya iremos subiendo cada cierto tiempo una maquetilla, según las vayamos haciendo, ya tenemos ahí unas cuantas ya casi hechas, pues las iremos subiendo, y espero que os guste, y espero que os haya gustado el vídeo, y que os ayude, y eso, feliz existencia, que somos uno y que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!